El susurro del tiempo El tiempo no grita, no impone su presencia, pero siempre está ahí, susurrando en cada rincón de nuestra existencia. Nos acaricia de manera imperceptible, deslizándose entre los segundos, acumulándose en las arrugas de la piel y en las memorias que atesoramos. Nos enseña que aunque quisiéramos detenerlo, todo sigue su curso inevitable, dejando su marca en nosotros, incluso en los momentos que parecían insignificantes. Cada día el tiempo nos recuerda que no somos eternos. Susurra en el viento que pasa por nuestras ventanas, en el leve tic-tac del reloj, que aunque no siempre escuchamos, sigue marcando el ritmo de nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre lo que hemos dejado atrás y lo que aún está por venir. En esos susurros encontramos lecciones que muchas veces solo entendemos cuando ya es tarde. Pero el tiempo también es un aliado silencioso. Nos da el espacio para crecer, para sanar, para transformar el dolor en sabiduría. Nos enseña que las heridas sanan, que los momentos de oscuridad no son eternos, y que incluso las ausencias pueden perder su dureza con el paso de los días. En sus susurros el tiempo nos promete que la calma siempre vuelve, que todo lo que parece insuperable hoy, con el tiempo encontrará su lugar. Y es que el tiempo no es un enemigo, aunque a veces lo percibimos así. En su avanzar constante nos empuja a valorar lo que realmente importa. A veces nos deslizamos por la vida sin prestar atención, creyendo que siempre habrá un mañana. Pero en su sabiduría discreta el tiempo nos recuerda que no siempre habrá más oportunidades, y que cada instante es un regalo único. Nos enseña a vivir con mayor conciencia, a amar con más intensidad, a reír con mayor libertad. El tiempo nos transforma, a veces de manera imperceptible, pero siempre constante. Nos permite mirar hacia atrás y ver cuánto hemos cambiado, cuánto hemos aprendido. Y aunque a veces nos asusta su avance, es también el que nos da la oportunidad de reinventarnos, de empezar de nuevo. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo elegimos vivirlo.